Volta Walter Gargano, colocó la pelota para Torres, Torres para Piqueré, le adivina la intención a Conig, gran quite, ha vuelto muy bien la pelota Conig, lanza al medio, puede rechazar Peñarol por Trindade y llega primero, y anticipa Trindade, Trindade para Gargano, Gargano con pase entre niñas para Acevedo, Acevedo que lanza al medio con el futbolista Torres para Acevedo, rebota la pelota, va Peñarol, insiste Joaquín Piqueré, Piqueré por abajo a David Terán, está de espaldas al arco, busca la una de vuelta, lanza la pelota Terán, le queda en la espalda a Piqueré, llega forzado, la perdió y va despejando el marcador, ha vuelto Facundo Peraza, que estaba junto a Conig, Facundo Peraza se para frente a la cabina radial, la perdió con Piqueré, logra colocar para David Terán, busca el tiro, le deja en el hueco, tiró, manoteando el portero Pérez, al ángulo iba el tiro, manotea Pérez, iba a ser un golazo en tiro esquinado de David Terán, manotea Pérez, volando y volando, córner que va a tomar Peñarol, Carlos. Esta pelota tenía sal en la cola, como vivo, orió en el aire, imposible, como atajó Nicola Pérez, por destrozo el mejor Terán de la cancha. 10 minutos, 15 segundos, segundo tiempo, córner, arco de la Welfi, viene al centro, se hace la pelota, cargó Forbiliano, despeja la saga, a rebote, iba, el futbolista atribuede con Terán, la pelea Peñarol, que está empatando en su casa, todavía 0 a 0, se lanza la pelota atrás, viene Terán, Terán logra colocar la pelota para, el marcador Jovary González, Jovary González, esto es de luz, la baja bastante bien, esta luz, levanta, centro, Forbiliano, cabeceo, está, gol, gol, de Peñarol, Forbiliano de cabeza, entró solo, a las espaldas de, el jugador Lucas Ferreira y de Platero, cabeceando cruzado, Forbiliano, ante el centro de Peñarol, había sido mucho más, estos primeros 11 minutos, se incluye el clínico Peñarol, y se concreta el tanto, apertura, centro de Peñarol, cabezazo a colocar de Forbiliano, paso a ganar Peñarol. La presencia de Forbiliano en el área rival, desorientó al fondo del equipo gaucho, uno salió, el otro se quedó, Forbiliano cabeceo, y tras el centro de Stoyanov, pone la ventaja, después del remate magnífico de Terán, que había sacado Nicola Pérez, el envión anímico, nos llevó al tanto la apertura, gana Peñarol, 3 puntos que valen y mucho, para la tabla anual. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Coriliano se, para crecer. Las 10 y media de la noche, edición central de hora 25, más de 41 años, por Radio Oriental, Esférico por abajo, se va tirando Peñarol por parte de Trindade, Guapera y Lleva, avanza Trindade, con 10 progreso, busca el segundo Peñarol, la pelota para Torres, Torres para Acevedo, rebotó, tiene el tanto Terán, ladra toque, curioso, y despejó la pelota Marta, vuelve a tomar Trindade, va Peñarol, de Trindade para Gargano, va Peñarol, escapó de un hombre, lo dejan tirar, corrió, llegó, apoya Giovanni González, puede estar, tiró, gol, gol de Peñarol, Giovanni González. Participa muy activamente Gargano, la pelota para Giovanni, entró con una puñalada por la derecha, sacó el tiro bajo, y frente a los 10 muchachos, el progreso, porque Andrada ya fue expulsado a los 24, Giovanni González con tiro cruzado, a la base, el vertical derecho, descrita el segundo gol de Peñarol, Peñarol 2, por eso sigo, la cosa está sentenciada. Pone la tapa nomás, esto no lo cambia nadie, Peñarol era mucho más, ganando 1 a 0 y con 10 progreso, estaba a pedir de boca el partido para el Carbonero, era cuestión que se decidiera por ir por el segundo gol, le salieron a Gargano, tocó y definió notable, Giovanni González gana el Carbonero, asegura la victoria, aquí en el campeón del siglo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Número 18, Agustín Álvarez Wallace. Este es el volante, Álvarez Wallace, a la cancha, Corner, que va a tomar preso, que juega con 10, vino el centro, Cargualle, ah, lo tomaban de la camiseta Platero, penal, penal, lo tomaban de la camiseta Platero, después había otro empujón, bueno, penal, penal, a favor del equipo de Previso, que juega con 10 hombres, tiro penal, arco de la tribuna, Washington Cataldi. Inentendible lo que acaba de hacer Garica Gelmacher, agarrarlo de la forma que lo agarró, con un penal que era más grande que todo el estadio, increíble lo que acaba de hacer un zaguero de años, de trayectoria, de mucha experiencia, con un partido que lo tenía absolutamente controlado Peñarol, y que le da la chance a Progreso de ponerse a tiro jugando con 10. Bueno, ha colocado la pelota, Ayer, tiro penal, se viene Álvarez Wallace al campo de juego, el equipo Peñarol. Bueno, tiro penal, bueno, con 10 hombres, Progreso tiene mucho espíritu, ¿no? Se anota ahora el punta, el espigado punta Progreso, no sé, se pone 2 a 1 la cosa y faltan algunos minutos. Vamos a ver, tomó varios metros de distancia el futbolista Ayer, se le va cruzando Gargano, allá Ayer se va a hacer el hombre sustituido, Walter Arrano, Álvarez Wallace al campo de juego, tiro penal, que va a tomar Progreso, penal, bien advertido, una acción muy rústica, totalmente innecesaria, por parte del futbolista Gary Cajelmacher. Está hablando el árbitro Ribeiro, que tiene un gran estado físico, ha corrido un disparate muy cerca a la jugada, el pito principal del partido, habló con Kevin Dobson, ya está Álvarez Wallace, penal, que va a tomar Progreso, colocó la pelota Ayer, cabina, corre, de derecha, gol, 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 tiro potente, descontó Progreso y todavía le quedan 7 minutos al partido, abrió el botín derecho, cacheteó con una fortaleza bárbara, el punta, Ayer, la pelota alta, cerca el vertical izquierdo, descontó Progreso con 10, gana Peñorol, 2 a 1. Bueno, en un partido que parecía resuelto, no se visualizaba por ningún lado el tanto del descuento de Progreso, siga esta acción, no la desaprovecha Gustavo Ayes y le pone la nota de emoción al final del compromiso. Habitaba, hacemos la vida más fácil.